Pucha, tengo que ir a la chamba Tengo sed Pero es que hora es que hora es Ah, ya se Y es tarde ya Pucha Pero no hay agua hervida No importa, el caño nomas 20 minutos después Ay, ya, mi barriga Me está doliendo Creo que tengo quicha Si mueras algo del caño Me he hecho mal Iré a hablar con el jefe No puedo seguir así Ojalá me deje ir a mi casa Vamos a ver que pasa Jefe, que tal, buenos días Bien Cometa ¿Qué pasa, Pedro? Este, quería pedir el permiso Para irme a mi casa Porque de verdad me estoy sintiendo Un poco mal Y esto Estoy con quicha No, 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 no Eso no puede ser posible Negativo Tú sabes que este trabajo Es muy importante, Pedro Porque si te vas Yo también me voy Y si me das Yo también te doy Si te vas Pierdes el trabajo Ya estás entendiendo Pierdes el trabajo No sé yo Pero Jefe Ya, pues, escucha Voy a tratar de quedarme Pues, pero Ya, ya De verdad no puedo No, Pedro No hay excusas No hay excusas Así que Retírate por favor Porque tengo documentos Muy importantes Que hacer para la empresa 346 minutos más tarde Escucha, ahora sí voy a encontrar Chamba, chur Ya es hora ya ¿Qué hora será, no? A ver Vamos bien Pero primero voy a tomar el agua De mi filtro Que me han vendido ayer Bien barato Me has dicho Chamba, chur Yeah Yeah Una hora después Ay, Empele Deficiente me ha salido Y ahora ¿A quién voy a contratar ahora? Sí, adelante Buenas ¿Qué tal? Permiso ¿Cómo está? Sí, joven ¿En qué te ayudo? Sí, estoy buscando trabajo Este, hace unos meses Que estoy buscando trabajo Y bueno Acá están mis papeles Para que lo revisen A ver Veamos Veamos Ajá Estimador enrollada Muy bien Pintor Gatshuitero Muy bien Contratado hijo Empiezas hoy mismo Te voy a dar tu chaleco Hoy que es el chaleco oficial De la empresa Puedes empezar cuando guste Muchas gracias No le voy a defraudar En serio No le voy a defraudar Ahorita mismo Empiezo a trabajar ¡Suscríbete el canal! Gracias por ver el video.